Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este mi canal. Vamos a reaccionar a esta melodía, amigos, que se llama Mae. Una canción que me han pedido bastante aquí en el canal para que reaccione y con todo gusto lo vamos a hacer. Esta se convierte en la canción número 2 a la cual vamos a reaccionar de este artista Yaco. Es el apodo y el nombre artístico de Yatzel Domínguez, un cubano radicado en Costa Rica, desde ya hace algunos años, desde 1995 para ser exactos. Un compositor e intérprete de la música urbana que ha ganado ya algunos premios allá en Tiquicia y se ha consolidado como de uno de los artistas más queridos de esta nación. Yaco ha trabajado y colaborado con una gran cantidad de artistas de la región como Malpaís, Los Ajenos, Guadalupe Urbina y muchos otros más, Julio Nájera y demás, ¿no? Entonces también ha abierto conciertos internacionales para artistas de géneros muy diversos como Alex Intec, La Mala Rodríguez, entre muchos otros. Estoy listo, amigos. Estoy listo. Esta canción Mae, aparte es una palabra que me gusta mucho. Me gusta mucho. Ya está dentro de mi vocabulario. Mae, mae, mae. Oigan, ok, ya. Vamos a empezar, arrancar la videoreacción. Pónganse muy cómodos. Venga, estoy listo, amigos. Vamos a reaccionar. Hola, hola, hola. Probando. Ok. Yo estoy listo, Mae. Mae. Yo estoy listo, Mae. Listo, Mae. Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto, Mae. ¿Y qué quiere que haga, Mae? Si a esta vara se le pega uno, Mae. ¿Ya hay, Mae? ¿Ya hay, Mae? Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto, Mae. ¿Y qué quiere que haga, Mae? Si a esta vara se le pega uno, Mae. ¿Ya hay, Mae? ¿Ya hay, Mae? Venga, venga. Ajá. Buscando en Google la palabra, Mae. Resulta que no está registrada por la RAE. Exacto. Estos académicos que mal me caen. Manda huevo que no salga, Mae. 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 Usamos Mae como muletilla. Entre paréntesis y entre comillas. El signo de pregunta y exclamación. Y si no usamos Mae, usamos hueón. Pero atención con la pronunciación, que no es huevón, sino hueón. Tiempo. A ver, está Ricarda, está Ricarda esa rola. Qué loco, ¿no? Sí, es cierto. No es huevón. Una cosa es huevón y otra cosa es hueón. Que en un inicio yo había escuchado esta definición, este concepto como hueón. Únicamente con los chilenos, creo. No sé si significa lo mismo. Alguien que sepa, escríbeme acá. César, significa exactamente lo mismo este tema de hueón. Aparte ni siquiera sé que es hueón. Bueno, dice que si no usan Mae, usan hueón. Es algo similar tal vez, pero con un contexto diferente pudiera ser. No sé. Buen ritmo, urbanito, rico. Véngase, Mae. Como la palabra se contrae. Hueón. Exactamente, Mae. Pero Mae, ¿qué es lo que significa? La palabra más usada en Costa Rica. Como esta palabrita llegó a nuestro lenguaje. Según Wikipedia viene de maje. Exacto. Tiempo. Ah, perdón. Me pongo mal, este... Me da tristeza estar pausando la melodía, pero tengo que meter mi cuchara, amigos. Oigan, sí, justo en una plática con el maestro Carlos Guzmán, me comenta esta parte. Esta parte que es maje, la reducción. Se le quita la jota y es mae. Que creo en el, por ejemplo, en El Salvador. Saludos a mis hermanos de El Salvador. Si dicen maje, todavía. Está curioso. Porque ellos si mantienen todavía los cuatro, las cuatro letras de esta palabra. A ver, y no sé si lo mencioné más delante. Es muy probable que sí. Pero el DA, creo es DAI. También es algo, algo como Mae, ¿no? DAI. DAI. Ahí, poco a poco. Ahí vamos, ahí vamos. Fica que el gaviopinto, por supuesto. Mae se usa en montones de contextos. Como saludos, pura vida, Mae. Pura vida, Mae. Y como en Hache. De la vara, Mae. En Hache. ¿Qué es la vara, Mae? Póngale, Mae. Suave un toque, Mae. Manda huevo, Mae. Sea tonto, Mae. Sea tonto, Mae. Porque Mae pega con lo que sea. Aquí en Tiquicia lo usa todo el mundo. Decimos Mae cada cinco segundos. Yo también. Lo inventamos acá porque somos potencia mundial, papá. Sí. Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto. Mae. Y que quiere que haga Mae. Si a Tavara se le pega uno, Mae. Mae. Di. Di. Ah, dicen Di. Di. No Di. Yo lo estaba diciendo mal. Di. Mae. 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 Todo el mundo me pregunta por qué digo tanto, Mae. Y que quiere que haga Mae. Si a Tavara se le pega uno, Mae. De ahí, Mae. De ahí, Mae. Okey. Dependiendo del tono que use la gente, puede tener significado diferente. Dale, dale. Mae más Twanis. Mae más Polo. Mae más Pipa. Mae más Culiolo. Lo mismo se usa. No entiendo. Polo sí sé qué es. Creo dijo Pipa, ¿no? Culiolo. ¿Quién sabe qué? Qué pedo. Hay muchas palabras. Yo de repente digo, no manches. Yo soy un tico más Mae. Yo me sé todas las palabras. Pero no es cierto. No es cierto. Tienen demasiadas, amigos. Cómo le hacen para inventar tantas, ¿no? Tiempo. Creo que en la plática justo con el maestro Guzmán, me decía eso. Me decía, oye, es que en un inicio. Ah, porque yo le pregunté. Oiga. ¿Le puedo decir Mae? Y me dice, claro. Somos amigos. Dice, malo fuera que no fuéramos cuates, que no fuéramos amigos, que no fuéramos compas. Ahí sí como que no está bien. Pero tú y yo ya somos amigos y, este, claro que sí, me lo puede decir sin problema. Y le dije, bueno, aquí no se puede decir Mae. Dice, a alguien que no conoces, pero también en un inicio, era raro escucharlo como entre mujeres. A ver. Era raro, ojo, ¿no? No quiere decir que está mal ni nada. Simplemente que no era como muy común que entre las mujeres se dijeran Mae, ¿no? Tal vez. Entonces, no sé, algo así me lo comentó el maestro, este, llegó un recuerdo. Continuamos. Mae. Y es que Mae, la palabra Mae es toda, por eso pasa el tiempo y no pasa de moda, desde Peñas Blanca hasta Paso Canoa, el que no diga Mae no es chico, no joda, lo mismo lo usa el pachuco que el fresa, Mae que pichu, Mae que pichu, Mae que pereza. Mae. Buena nota, Mae. Oye, qué buena rola, wey. Sí, 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 me gusta, me gusta. Oigan, aquí, por cierto, les dejo obviamente el canal de Yaco Oficial para que vayan y lo sigan, se suscriban. Y este, y qué pedo, buena rola, me gustó mucho, está bien movida y tiene toda la razón, ¿no? O sea, el que no use Mae no es tico Mae, el que no use Mae no es tico Mae, o sea, así de sencillo. Estoy pensando, este cuate va de Cuba a Costa Rica, sería muy interesante entrevistarlo, ¿no? Me encantaría, Yaco, hermano, si estás viendo esto me encantaría entrevistarte y no sé, este, pongámonos de acuerdo, ¿no? Pongámonos de acuerdo, ustedes si lo siguen, vayan, escriban en sus redes sociales, Mae, el Mae Mejitico, el Mae Mexa Cesarín te quiere entrevistar. Y pues nada, etiquétenme para sacar una plática, me interesa mucho escuchar, este, pues sí, platicar con él, simplemente de todo, de todo, de todo. Y se ve buena onda, Mae, buena nota, se ve, iba a meter otra frase ahí, tica, pero ya no pude, ya. Me iba a ver muy forzado, Mae. Oiga, no, pues, padrísima, me gusta, me gusta bastante la canción, la verdad, movidita, rica, me levanta el ánimo y pues yo muy contento, yo muy contento aquí de disfrutar de la música tica. Así que amigos, denle like a este video, comenten si creen que sea buena idea de entrevistar a Yaco y si creen que se preste de repente, pues es difícil, ¿no? Tal vez se ve buena onda, no sé, amigos, ustedes comenten lo que quieran. Yo les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, pura vida y nos vemos en el próximo video. Mae's. Si se dice en plural también, ¿no? Mae's, o sea, no solo Mae's, sino Mae's.